Buenas tardes a todas y a todos de nueva cuenta, ahorita a la mayoría tuve la oportunidad de saludarlos, a los que no, pues ahorita nos saludamos, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí recibiéndonos en este día que la verdad a mí me da muchísimo gusto el poder estar aquí en la capilla. Agradezco las palabras de bienvenida de nuestro delegado de Adán, nuestra subdelegada Rocío de Mona, las palabras con cariño y con respeto, así te conocemos a Liz y a toda la gente que está aquí presente, a mis compañeros del ayuntamiento que me acompañan el día de hoy, a Isabel que es nuestra síndico, las regidoras TT y Rocío, la secretaria del ayuntamiento Paola Olmedo, Daisy que es directora de agua, Saúl Rigo que es nuestro director de obra, el Inge Miguel que está en regidor, Te pusiste acá, acá están los niños y ya las niñas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, curiosamente sí. Este, bueno, a Néstor que es nuestro supervisor y a Saúl. Y pues bueno, miren, la verdad me da mucho gusto porque yo siempre les digo y se los comento así de corazón, se los tengo que decir, que cuando de pronto venimos a las comunidades y que yo empecé a venir a esta comunidad desde antes que fuera candidato, platicábamos y lo tengo que decir, había mucho desánimo. Y yo platicaba en aquel entonces con el delegado, que por cierto no estaba, ¿dónde anda, anda perdido o qué? ¿Anda en Estados Unidos? Ah, me lo saluda, el pollo pues, como lo conocemos y estuvimos platicando en alguna ocasión ahí y él nos decía, él nos comentaba, dice, simple y sencillamente pues nosotros ya no estamos pues tan motivados como para poder trabajar porque desafortunadamente pues no hemos tenido la respuesta que queremos, ¿no? En ese momento empezamos a trabajar con un grupo de mujeres muy entusiastas y emprendedoras aquí de la comunidad y de poco a poquito fuimos empezando a generar ciertos resultados en beneficio de la comunidad. Cuando a mí me tocó venir en campaña, yo vine un día domingo y me acuerdo que de pronto pues no veíamos mucha gente porque pues llegamos a la hora de la comida, se acordarán los que llegamos a la comida, veníamos a saludar y de pronto pues hicimos un mitin allá en el centro, ¿no? Como le llamamos. Y en ese momento generamos compromisos. Y yo le decía que son compromisos y no promesas, porque las promesas pues luego pues nomás no se cumplen, luego los políticos a eso están acostumbrados. Y la verdad es de que en ese momento generamos un compromiso y era el de que pudiéramos llevar a cabo la obra prioritaria para la comunidad de la capilla. Y en ese momento dijimos, sí, va. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues empezamos con todas las gestiones y yo me acuerdo mucho y lo tenemos que decir y lo dije el día que arrancamos la obra, que en ese momento hicimos la gestión con nuestro gobernador, con Diego Sinué Rodríguez. Y simple y sencillamente le platicamos el contexto, porque eso es lo que nos toca hacer a nosotros, el defender los proyectos de las comunidades del municipio que representamos para que nos digan sí, para buscar la viabilidad. Y cuando platicábamos con él, exponíamos precisamente esa situación de que habían pasado muchos años y que no había habido una obra aquí en la capilla, que era un compromiso que nos habíamos echado y en ese momento dijo, órale, le entramos. Y esta es una de las obras que entró bajo un convenio que se le denomina, bajo un esquema, perdón, que se le denomina de obra por obra, en donde el 100% de los recursos que se encuentran aplicados a esta obra, que la verdad quedó muy bonita y me da mucho gusto porque lejos de cumplir las expectativas, como ahorita lo comentaban, simple y sencillamente le da un acceso digno a todos los planteles educativos aquí de la comunidad. Y luego nos lleva al centro y llegamos al campo y bueno, afortunadamente creo que valió mucho la pena esta obra y en ese momento cuando nos dice el gobernador va, va bajo este esquema, adelante. Y el 100% de los recursos que se aplican en esta obra son del gobierno del estado de Guanajuato o administrados por el gobierno del estado de Guanajuato porque al final de cuentas son de todos ustedes. Yo les quiero pedir un aplauso para nuestro gobernador porque la verdad, gracias, gracias a ese apoyo pudimos realizar esta obra. Y aunque no está aquí, vamos a echarle un aplauso ahí para que, ahí se lo vamos a mandar, ahí se lo mandamos a usted. Y la verdad, muchas gracias. Y la verdad es que me da mucho gusto porque el llegar aquí y cuando los que andábamos de pronto por aquí en esta comunidad veíamos toda la terracería, prácticamente la carpeta ya destrozada, que en tiempo de lluvia le batallaban. Venimos, me acuerdo, no recuerdo si fue para un 30 de abril o días de esos. Y bueno, siempre era el comentario, si se va a hacer, si se va a hacer y afortunadamente aquí la tienen. ¿Qué les pedimos? Como ahorita lo comentaba el supervisor, que simple y sencillamente cuiden esta obra. Esta obra que es de ustedes, es para ustedes. Y cuando de pronto venimos, pues todos la disfrutamos, la delegado. Pero al final de cuentas es una obra de ustedes. Pero yo como siempre lo he dicho, es para lo más importante que tenemos, que son nuestros niños, que son nuestras familias. Así como le batallamos para que se pudiera generar este tipo de obras, también así hay que cuidarla. Porque esto es para ustedes. Y tiene que tener una vida útil de muchísimos años. Primeramente Dios, ojalá que Dios nos dé licencia de verla durante muchísimos años. Pero esa es una responsabilidad de ustedes. Y por eso les digo, Adán, les digo a todos aquí a los de la comunidad, cuiden la obra. Porque realmente vale la pena. Es una obra, como ustedes la ven, que vale la pena conservar. Porque aparte de que estéticamente, bueno, es una obra muy bonita. Al final de cuentas está bien hecha y la tenemos que cuidar para que nos dure. Y eso es lo que les encargamos. La verdad, yo quiero felicitarlos. Porque me da mucho gusto. Y más cuando de pronto decimos, es que nos costó mucho trabajo. Fueron muchos años. Ahorita decías de siete administraciones. La verdad, eso no sabía. Pero bueno, siete administraciones. Imagínense el tiempo que tuvo que pasar para que al final de cuentas tuviéramos esta obra. ¿Qué les digo yo? ¿Y qué les pido aparte de que la cuiden, como ya les comentaba? De que sigamos trabajando. Miren, yo aquí tengo... Mande que sea la última. Sí. Ah, porque no sea la última. Este... Órale, pues bueno, lo vamos platicando. Pero miren, yo les voy a decir una cosa. Yo tengo buenos amigos aquí en la comunidad. Y sé que la comunidad es gente de trabajo. Y es gente entrona, ¿eh? Y así mismo hay que seguir trabajando. Para seguir de poco a poco mejorando nuestra comunidad. Si ustedes no cuidan su comunidad y trabajan para su comunidad, nadie va a venir a cuidárselas, ¿eh? Así es que ustedes lo tienen que hacer. Y en el ayuntamiento que me toca representar, y estando aquí mis compañeros regidores, les puedo decir que estamos con todo el compromiso para poder trabajar y poder generar mejores condiciones en beneficio de todos. Así es que no hay que aflojarle, ¿eh? Ahorita dicen que no sea la última. Bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Lo importante es que la obra prioritaria para la Capilla de Márquez está el día de hoy terminada. Es una obra que pueden disfrutar y que les invitamos a que puedan cuidar porque les tiene que durar muchísimo tiempo. Y pues bueno, no me queda más que agradecer, invitarlos a que podamos seguir trabajando para mejorar a nuestras comunidades porque tenemos un gran compromiso con Pénjamo, con nuestras comunidades, con nuestras colonias, y tenemos que seguir trabajando todos los días. ¿Para qué? Para que estemos mejor. Para que todos juntos sigamos trabajando por un futuro mejor. Y bueno, pues ahora sí que aparte de decirles eso, pues también, José Luis, agradecerte por todo el apoyo que tenemos de parte del gobierno del Estado. Ahorita lo decía José Luis, de nuestro gobernador, el día de hoy nuestra titular de CEDESHU, pues es una mujer. Ahora pues nos están ahí como que nos están bombardeando mucho, ¿no? Las mujeres, sí. Tenemos que echarle ganas a los hombres también, ¿eh? Es una mujer, una muy buena amiga, este, Lidia, Lidia García, Lidia Deniz García Muñoz Ledo, con la cual al día de hoy, para este año, también afortunadamente vamos muy bien, vamos muy bien en beneficio de Pénjamo, en beneficio de las comunidades, de las colonias, y a seguir trabajando por la Capilla de Márquez y por nuestro Pénjamo. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde, felicidades, y que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias.